Amigos, soy André Marín y esto es La Autopsia. Es muy grave, muy grave lo que está sucediendo con el Guadalajara. Lo del miércoles en su estadio, jugando chivas de local, que la gente perdiera el control, gritara, enfurecida, yo no lo había visto nunca. Pero lo de ayer, cuando llegó chivas a la capital del país, es inverosímil. Normalmente, cuando el Guadalajara aterriza en la capital de la República Mexicana, hay una fiesta en el aeropuerto para recibirlos. La Ciudad de México tiene millones de aficionados del Guadalajara. Ayer en el aeropuerto los abandonaron. No fue absolutamente nadie. Pero lo más grave estaba por pasar. Se reunieron aficionados y barras afuera del hotel de concentración de chivas. Están frustrados, están enojados y fueron, fueron a agredir. Y estamos viviendo un momento en este país y en el mundo en general, en que la violencia es intolerable. Ayer vi fanáticos de chivas rompiendo barreras de seguridad con cartelones muy agresivos. Libraron la seguridad. Algunos incluso fueron sobre los jugadores. Los insultaron. Y llegaron a ver aficionados que se metieron al hotel para buscar a futbolistas de chivas. Y reclamarles los malos resultados, el mal juego y que ya llevan mucho tiempo viviendo decepción tras decepción. Peláez, Peláez tiene que dejar su cargo. Y Amaury Vergara se tiene que replantear seriamente lo que va a hacer con el equipo. Amaury es un brillante empresario. Maneja empresas muy poderosas, muy importantes y las maneja muy bien. Pero el Guadalajara no es un negocio. El Guadalajara es mucho más que un equipo de fútbol. Es la franquicia más valiosa que hay en el fútbol mexicano. Es una camiseta sagrada. Es un equipo que hace muchos años era grande y que hoy es del montón. Les dejo una pregunta y espero sus opiniones. ¿Es momento para salir de la crisis de que el Guadalajara contrate futbolistas extranjeros? O seguir como siempre, como lo indica la tradición, con jugadores mexicanos, haciéndole frente a un fútbol mexicano en donde cada vez le cuesta más competir a Chivas. Triste y preocupante lo que pasó ayer en el Hotel Royal Pedregal, en el sur de la capital de la República Mexicana. Amigos, soy André Marín y esto es La Autopsia.